Música Namasté, bienvenidos a mi nuevo video de mi canal en Cuerpo y Alma con Marisol Hoy queriéndoles compartir una práctica que es muy elevada y es Pilates Pilates es un método de entrenamiento donde nuestro cuerpo físico se pone fuerte Donde nuestra mente se enfoca porque nos activa la glándula pineal y nos conectamos con el espíritu, con el ser Recuerda que cuando fluyes con el movimiento, con la respiración, con contracciones a nivel del core, a nivel del piso de la pelvis La chispa divina, la energía vital asciende por la columna vertebral Así que prepárate para una práctica muy expansiva Solo necesitas tu cuerpo y muchas ganas de querer despertar Si tienes aceite esencial, te invito a que lo utilices Bienvenidos, gracias, namasté Muy bien, vamos entonces a comenzar con lo más importante en el método Pilates Vamos a llevar unas gotas de aceite esencial en la palma de nuestra mano Inhalas nariz Exhalas nariz Por acá tenemos a la bella Mora que me está acompañando Una vez más, inhalo por la nariz Exhalo por la nariz Después de conectar en el espacio sagrado que es tu propio cuerpo Vamos a conectar con la energía orgásmica Entonces, inhalo nariz Voy a ir contrayendo el piso de la pelvis Son esos músculos que están en la base de la columna Que cierran este hueso plano y grande que se llama pelvis Vamos a exhalar por la boca Y aprietas aún más tu piso de la pelvis Mientras aprietas más el piso de la pelvis Vas a llevar el ombligo a la columna Vamos a volverlo a hacer Inhalo nariz El piso de la pelvis se ajusta Exhalo por la boca Y con más eficiencia El piso de la pelvis se cierra más Y llevo el ombligo a la columna ¿Listo? Esta es la respiración que vamos a hacer durante todo el método Nariz, boca Siempre exhalando, activando todo el powerhouse Si apenas estás comenzando con el método Pilates Acá en mi canal en YouTube Tengo muchos videos básicos de Pilates Te invito para que vayas a ellos primero Y luego te vienes a este Que va a estar un poco avanzado Digo un poco porque si es tu primera vez También te animo a que lo intentes amorosamente Con conciencia y no lastimes tu cuerpo Muy bien Reto las manos Paso esa vibración por el rostro A unos dos centímetros del rostro Muy bien Estírate Inhalo nariz Suelta por la boca Hay un suave sonido Con tu garganta La lengua está entre los dientes inferiores Y esa exhalación forzada Activa más eficientemente el transverso abdominal Que es la faja natural La que envuelve nuestra cintura Ese transverso abdominal Nace en la zona lumbar Y se inserta en la parte anterior En el arco de dublas Muy bien Nos vamos a acostar Vamos a extender muy bien los brazos Inhalo por la nariz Exhalando por la boca Vamos a subir el pubis Y levantas completamente La zona de tu pelvis Quedando completamente arriba Vamos a mover solo los brazos Manteniendo la pelvis elevada Y recuerda que la faja natural El piso de la pelvis Todo el tiempo está activado Tanto en la inhalación Como en la exhalación Piso de la pelvis arriba Bajas despacio Subes el tronco Subes el tronco Y abraza Abraza por detrás de tus piernas Esta práctica Quiero enfocarla A la activación de la glándula pineal Inhalo Exhalo Ahora balanceate Redondeando Redondeando la columna Todo el tiempo está redondita Recuerda que cuando inhalas El piso de la pelvis se activa Y cuando exhalas por la boca Se activa aún más Te sientas Lleva la pierna derecha hacia adelante La izquierda muy extendida Haz el ajuste según tu capacidad Si no te da para bajar completamente Entonces la pelvis La que la dejas un poco más elevada ¿Listo? ¿Por qué? Porque la rodilla izquierda Está alineada con el piso Apoyo las manos en el piso Tomo aire Piso de la pelvis activo Exhalo Y activo aún más el piso de la pelvis Movilizo fluidamente En este movimiento Si no te da para bajar completamente La frente a la colchoneta Hazlo hasta donde puedas ¿Listo? Y sonríe y agradece Te quedas arriba Llevas esa pierna derecha atrás Inhalas Activa piso de la pelvis Y exhalando Activándolo aún más Vamos a pasar por el otro lado Haz el ajuste Rodilla derecha En línea con la colchoneta Por aquí tenemos también a Manolo Con cuidado Bajamos Inhalo Exhalo Recuerda que como estamos apenas comenzando Lo vas a hacer a tu ritmo Soltando en cada exhalación Lo que ya nos sirve Permitiéndole a tu cuerpo físico Que se libere Los hombros van a estar siempre hacia abajo Tres más Una vez más Y activando el piso de la pelvis Llevas la pierna izquierda atrás Y te quedas en rodillas Vas a ir despacito Hacia tus talones Manteniéndolas Los pies muy flexionados Entonces flexión de tobillo Y los dedos también están muy activos Apoya manos Y desde acá Inhalo Subo Llevando el mentón al pecho Exhalo Aprieto Piso de la pelvis Y bajo de nuevo Hacia los talones Levanto la mirada Lo repito Siempre en conciencia Del trasverso abdominal Del piso de la pelvis Muy bien Me voy a quedar acá Baja los hombros Levanta la mirada Baja los hombros un poco más Bájalos más Sé que lo puedes hacer Listo Que ese cuello se alargue Acá se formó Una curvatura Y esa es la curvatura De la zona lumbar Inhalo nariz Piso de la pelvis Hacia arriba Exhalo por la boca Piso de la pelvis Aún más Elevado Y el ombligo va A la columna Excelente Vamos a bajar Y nos vamos a ubicar Del cubito abdominal Estiramos muy bien los brazos Los pulgares van Hacia arriba Baja la cabeza Inhalo Y exhalando Vamos alternando Brazo izquierdo Pierna derecha Brazo derecho Pierna izquierda Te quedas Y vamos a entrelazar Los brazos Atrás Vas a mantener Los talones de la mano Muy conectados Levanta un poquito Más el tronco Levanta la mirada Estírate Inhalo Suelta por la boca Vas a activar también Tus glúteos No vas a tensionar El cuello Inhalo Suelta por la boca Suelta Piso de la pelvis Activo Muy bien Apoyamos las manos Cerca a tu pecho Te elevas Y te vas A sentar Nos vamos a quedar En postura De sirena La rodilla derecha Va hacia adelante La izquierda Va hacia afuera Inhalo Estira los brazos Al frente Exhalo Voy atrás Recuerda Piso de la pelvis Activo Por acá Disfrutando De un día Maravilloso Tres Dos Uno Nos vamos Por el otro lado La Pierna izquierda Va hacia el frente La rodilla derecha Va hacia afuera Corrijo la postura Baja los hombros Voy al frente Y este movimiento Permite Que la chispa La energía vital Ascienda con mayor facilidad Hacia la cabeza Tres Dos Uno Suelta Ombligo a la columna Suéltalo todo Suéltalo todo Piso de la pelvis arriba Suéltalo todo Quédate sin respirar Y contrae Aún más Tu transverso Va Estamos sin respirar Inhalo Relajo Exinter Relajo Abdomen Y nos vamos De nuevo Abajo Despacio Lento Venga Morita Cálmate Vamos a levantar Una pierna Vamos a levantar La otra Flexionamos Los tobillos Y vamos a pasar A rollover Estírame muy bien Los brazos Inhalamos Exhalamos Vamos a hacer Ocho repeticiones La cabeza Permanece abajo Hombros bien abajo Brazos muy extendidos Y nos quedamos atrás Vamos a llevar Las manos Hacia la zona Lumbar Y empezamos A pedalear Pedaleos Constantes Y conscientes Nos vamos A devolver En la bicicleta La clave De este Entrenamiento Es estar Todo el tiempo Consciente De tu piso De la pelvis De la activación Del transverso Abdominal Muy bien Nos vamos A quedar Con las rodillas Hacia la frente Inhalo Exhalo La levanto Inhalo 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 piernas. ¡Listo! Las rodillas permanecen flexionadas. Te devuelves despacio, abrazas las piernas, balanceate, varias veces. Y nos vamos de lado, apoyando codo izquierdo debajo del hombro izquierdo. Levantamos la pelvis, la pierna derecha está firme, flexionada, la pierna izquierda está en extensión. Opción más básica, te puedes ayudar con la mano derecha. Subes y bajas la pierna izquierda. Opción más avanzada, sin ayuda de la mano derecha. Todo el tiempo, piso de la pelvis muy activo. Nos vamos a ir hacia el codo derecho. Hace el ajuste adecuado, sube la pelvis y vamos a elevar la pierna derecha. Respira, allí está la clave. Opción más avanzada. Y suelta. Déjame en los comentarios de todos estos movimientos con cuál te sientes más vital. Muy bien. Vas a sentarte cómodamente. Cruza las piernas cómodamente. Vas a llevar las manos a tus costillas. Inhalo. Solo ensancha las costillas. Suelta por la boca. Y siente que las costillas bajan. Siente que el ombligo va hacia la columna vertebral. Y siente que tu piso de la pelvis va hacia arriba. ¿Listo? Muy bien. Empiezas a mover tus hombros. Empiezas a mover tu columna. Repito. ¡Listo! Cultura de la columna y los hombros. Columna y hombros. Solo la columna y los hombros. Siente que el ombligo. Aplausos. del piso de la pelvis comienza en la inhalación. Te quedas en el centro. Toma una inhalación por la nariz, suelta por la boca. Activa, activa ese transverso abdominal. Baja tus costillas. Lleva el piso de la pelvis hacia arriba. Llévalo bien arriba, bien arriba, bien arriba. Bien, nos vamos a ir a una tabla. Manos debajo de los hombros, pelvis en neutralidad. Flexiono codo, extiendo codo. Me quedo en estiramiento. Vamos a hacerlo fluido. Vamos a estar bien conectados con nuestro cuerpo. Te estiras. Eso es. Recuerda, codos bien cerrados. Vamos a hacerlo la última vez. Te estiras. Estiras. Y te quedas en estiramiento. Quédate acá bien relajado, bien relajada. Pies firmes, rodillas flexionadas. Y suelta la cabeza, suelta los brazos, suelta los hombros. Vamos a finalizar con un movimiento exigente muy poderoso. Tomamos el dedo gordo del pie derecho con la mano derecha y vamos a sentarnos. ¡Wow! Nos vamos por el otro lado. Vuelvo arriba. Tomo el dedo gordito con la mano izquierda. Dedo gordito del pie izquierdo. Piso de la pelvis hacia arriba. Recuerda, allí está el súper secreto para activar la glándula pineal. Te sientas. Lo repetimos. Dedo del pie derecho. Me voy con el dedo izquierdo. Haz este movimiento hasta que logres hacer el ejercicio sin aferrarte al resultado. Cuando te concentras en ti, en tu energía, en gratitud a tu cuerpo, este ejercicio lo vas a poder hacer muy fácil. Lo hacemos dos veces más. Piso de la pelvis muy activo. Me quedo acá en el izquierdo. Muy bien. Vamos a elevar ambas pernas. Vamos a sonreír. Vamos los agradecer. Corrige la postura. Morita. Ya pues, mi amor. Piso de la pelvis muy activo. Ombligo a la columna. Dejo caer las piernas suavecita. Suelto los brazos atrás. Dedos de las manos muy extendidos muy extendidos. Flexiono tobillos. Y bajo la cabeza. Inhalo, exhalo. Recuerda, todo el tiempo piso de la pelvis en forma ascendente y ombligo a la columna. Vamos arriba despacio. Vamos a dejar acá esta super clase. Excelente práctica. Vamos a activar nuestro cuerpo. Vamos a activar nuestra energía con el método pilates. Cuéntame cómo te sentiste en el último ejercicio. Si estuvo complicado para ti, te animo a que sigas practicando stretching, pilates, yoga, corporalidad consciente y me cuentes cuándo puedas hacer el último movimiento. Es sensacional. Recuerda que no hay que aferrarnos al ejercicio, sino a lo que sientes mientras lo ejecutas. Recuerda que la clave de esta práctica que hicimos hoy es en la inhalación activar piso de la pelvis y en la exhalación activarlo aún más con el transverso abdominal. Gracias por estar en mi canal. Te animo a que sigas muy conectado, a que compartas toda esta información porque recuerda que somos la medicina. Si podemos generar enfermedad, podemos generar también la salud. Es fácil y es posible. Te amo, te honro y a seguir activando la glándula pineal. Namasté.